Hoy nos encontramos para presentar un carnaval 2021, un carnaval completamente diferente, atípico, pero que desde la Comisión Mixta del Carnaval, los nueve colectivos han trabajado con mucha ilusión y con muchas ganas para que la gente se dinamice y disfrute de un carnaval. Vamos a comenzar a partir de hoy lo que es elaboración de una página web www.carnavaldelarotava.com donde va a estar alojado todo lo que se va a realizar la próxima semana y sobre todo a partir de mañana día 30 vamos a empezar unos diferentes concursos de disfraces en tres categorías, tres categorías infantiles por edad y otra categoría, son cuatro categorías para lo que son las familias. Va a estar alojado completamente en la web donde pueden participar, pueden subir sus fotos y a partir del día 4 se pondrá en disposición una plataforma donde el jurado va a ser social, va a ser la gente que va a votar los mejores disfraces. En el cartel del carnaval he querido reflejar el sentimiento de todo carnavalero, el colorido, la energía, las ganas de salir, de disfrazarse que todo carnavalero lleva adentro. Todo parte de un baúl, un baúl que cada año por esta fecha estaríamos abriendo y sacando toda esa gama de colores y texturas que nos hacen revivir los buenos ratos vividos en otros años en los carnavales. Este año hay que volverlo a abrir, aunque sea desde casa, sacar esa peluca, sacar ese disfraz, volvernos a disfrazar. De ese baúl surge un nuevo personaje, en este caso un payaso, que lleno de alegría, pues nos invita a vivir del carnaval y a disfrutarlo. Este año estoy del representante de la Comisión Vista del Carnaval 2021. Llevamos varios meses trabajando en diferentes colectivos para crear un programa del carnaval 2021. Un trabajo inmenso, recopilando historias y vivencias para dar a conocer lo que se realizan cada colectivo, año tras año. En esta ocasión presentamos una actividad diferente de acuerdo a las circunstancias sociosanitarias que estamos viviendo. Pero a pesar de ello, el título del carnaval sigue con nosotros, con el poder del color y alegría del carnaval. Que en el momento en el cual estamos, los colectivos que en el carnaval hacen mucho esfuerzo hayan renunciado a cualquier tipo de ayuda y subvención durante este año. Creo que eso habla de ellos muy bien y de ese aspecto solidario en los momentos en los cuales estamos. Ese dinero, estén tranquilos, irá al área de bienestar social directamente. A repartir, como bien dicen ustedes, con aquellas personas que desgraciadamente están pasando por una etapa complicada, o están en ERTE, o en ERE, o en paro. Y este año, pues bueno, hay que ser solidarios y prestarles ayuda. A ti también, pues como siempre. Felicitarte porque creo que has captado perfectamente en un año tan complejo como este. Bueno, coordinar carnaval y COVID, difícil, ¿eh? Porque el COVID significa tristeza, significa incertidumbre, significa dudas, significa miedo. Y el carnaval es precisamente lo contrario de eso. El carnaval es alegría, significa color, significa calle, significa abrazos, significa besos, significa ilusión. Pero, por supuesto que la COVID no va a poder con el espíritu carnavalero que tradicionalmente en nuestro municipio ha tenido siempre. Desde hace mucho tiempo. Desde las fiestas de invierno que fueron hasta el año 70 y tanto, hasta el carnaval puro y duro que está haciendo durante estos últimos tiempos. Agradezco mucho el esfuerzo que, bueno, el concejal ha hecho también en aunar esfuerzo. No es fácil, porque en los momentos de estos, muchos colectivos, les cuesta articularse. Dificultades para los ensayos, dificultades para verse, dificultades para poder hablar. Prácticamente ha sido por vía electrónica casi todo. Agradecerles la participación a los colectivos del carnaval, a los verdaderos colectivos del carnaval. Con parza, murga, fanfarria, los mayores. Esos que ensayan, que le echan muchas horas, que quitan mucho tiempo de su tiempo libre, de su gente, de su familia, de su trabajo. Para que el carnaval podamos disfrutar los dobles. Este año, semi presencial, presencial algunas pequeñas cosas, online otras. Pero creo que tenemos un programa ambicioso, muy lindo, muy acorde a los tiempos en los cuales estamos. Pero el espíritu carnavalero sigue estando bien.